Ya aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen chicos, quiero decir un par de palabras, muchos de ustedes lo saben, pero hoy me tocó una frase en la pensión, que muchas personas no entienden la diferencia entre MPPT y PWM y a esto solo en la atención, que es mejor, es mejor, es mejor chicos, yo sé que la mayoría de ustedes saben lo que es muy claro, muy bien simple, para los que no saben PWM control, tiene determinadas condiciones de la velocidad de dentro de la venta y de la venta de la venta y se tiene que ver a la venta de 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 la venta, y el control de la máxima de la batería, la bufón de la batería y la encuesta de la batería de la batería. MPPT, como propósito, tiene la oportunidad de tomar un alto volto, 80V, 100V, 150V y exasos volto inverte en la batería de la batería de la batería de la batería de la batería. La batería del video de los Por ejemplo, en la pánera de 150-200W, en la pánera de 22-25V. Y en la pánera de esta pánera, ¿puedo poner MPPT? No, pero no es para que se ponga. No es para que se ponga. Para eso ponemos обычный PWM. Ahí casi no se inverte. Ynnerec cultivate. Все, что выше 30 В, туда желательно, а иногда и обязательно MPPT. Желательно, я сказал, он лишний В инвертирует в амперы. А почему я говорю иногда обязательно, то, о чем я говорил, иногда ваша панелька может выдать в пике 45-40 В, а большинство PWM-контроллеров не способны принять такое напряжение. MPPT Para las altas paneles PWM para las altas paneles Para las altas paneles También hay un PWM En la nube de papel Aquí tienes que ver Llego la ropa con la que mejor me veo es la del alma Yo aprendí que la calma es buena conseguir a la hora de tomar decisiones certeras Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera Y yo sé, no se puede equivocar como un ser humano normal Que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza Es como arar en el mar